Va a sonar el grupo Encanto con este tema que va a decir más o menos así A ver si la cosa se acuerda Para mí o peje Para todas las mami y las chicas, para los muchachos, sí Ves que seguís clavada en mí Yo sigo buscándote Siento frío al despertar porque Mis manos buscan tu calor Porque se me acaba el sol Si no estás conmigo Hoy no te pensaba recordar Pero el piano ya te comenzó a nombrar Si tus huellas todavía están grabadas Frescas en mi habitación Hace frío y el teléfono sin sonar No podía amarse sin escuchar tu voz No te supe amar y siento que te perdí Ya te perdí ¡Palmas arriba! ¡Quiero palmas! ¡Quiero palmas! ¡Quiero palmas! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver las chicas, a ver los muchachos ¡Quiero palmas! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero palmas! ¡Quiero palmas! ¡Quiero palmas! ¡Quiero palmas! A ver los muchachos ¡A ver los muchachos de hoy! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Ven ahí! Y los muchachos de River Las manos arriba Los muchachos de River Las manos arriba Los muchachos de River Las manos arriba Y los muchachos de Boca ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Ven a cubrir más! ¡Vamos! ¡Palmas, palmas! ¡Quiero palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! Con la barra del ponce Con las chicas ahí Creo que tu corazón Ya no está más conmigo Mi corazón sigue abierto Y sangra con ti Yo ya no sé si en el fondo Prefiero mentiras Que no tengo en mil fantasías Que no tengo en mil fantasías Que no tengo en mil fantasías Y de esta forma dejar de sufrir Sufrir Creo que tu corazón Quiere irse muy lejos ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos! Mi corazón Mi corazón sigue abierto Y sangra con ti Yo ya no sé si en el fondo No sé si en el fondo Amas Que me adoras No cantes dos De bello cariño Por una ilusión ¡Oh! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia ¡Vamos, guiómetro! ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! Quiero palmas, quiero palmas ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Todo es igual ¡Vamos! Cuando se está enamorando Cuando tienes a tu lado algo especial ¡Vamos, vamos! Motívate Y Alza tus ojos y ve El cielo es grande ¡Vamos! Y el corazón ¡Viste ahí por la barquita! A las puertas abiertas Cuando el amor está cerca Sonríete ¡Vamos! Motívate Y Alza tus ojos y ve El cielo es grande ¡Vamos! Y a tu manera Busca lo que sea que te haga feliz No puedes persistir Sabes a dónde ir Hace más de los años Y a quien en el mundo prensa por ti Nunca será un error Si no seas con amor Si no seas con amor No 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Grande Nico! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡A bailar, 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 bailar ¡A bailar, bailar! Mi amigo Albertito Cando por ahí ¡Eso! ¡La barra del popu! ¡Vale, caras! ¡Vamos, ching! ¡China, bajita! Quiero palmas ¿Dónde están las palmas? Quiero ver las palmas de la gente, de la chica, de los muchachos que están acá Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Eh! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a buscar abrigo! ¡El mostrativo de la casa! ¡Vale! ¡Cumbia, cumbia! ¡Akari! ¡Apí, arriba! ¡Vale, ahora! Hazte cuenta con lo que nunca existió El fuego que una vez nos unió ¡Vamos, vamos! Ya no mientas No tiene caso, ya no ¡Vamos, chiqui! Lo siento Ya no querés, ya no me caño ¡Vamos! Vente a buscar abrigo ¡Apí, arriba ¡Vamos! ¡Virá! ¡Ven a los bailarines! ¡Vamos! ¡Haz! ¡Ale, ale! ¡Me reconozco más! ¡Vamos, vamos! ¡A un momentito, a un momentito! ¡Qué animador que está ahí, che! ¿Querían que estar aquí, Río? ¿Qué es ahí? El fascini que está ahí, che ¡Vamos! Seguimos Gracias a mi único Ídolo, ídolo Falta que Edu te deje abierta la policía No va a estar completo, ¿eh? ¿Dónde están los hinchas de Boca? ¡Ven! ¡Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Vamos! Cuando Carmen se iba a bailar por ahí ¡Me baila, me reconozco! ¡Vamos! ¡Ale! Yo no sé cuánto duro el registro Si es para siempre el día terminará Lo cierto es que es algo tan especial El número se acabará Puede ser que en alguna otra parte Tengamos que cada parte lo mejor Algunas cosas se más Más duro que encontremos Nuevamente este amor Cuántos hay que en la vida se pasan Buscando el amor Y nada conseguí Cuánto pierden dejando volarlo Que tal vez nunca han regresado Por eso Un mundo entero En nosotros no crea Mientras exista nuestro amor Triunfará Contra viento y marea Sí Contra viento y marea Cumbia, cumbia, cumbia ¿Qué pasa acá? Quiero ver las palmas Quiero ver las palmas Arriba, arriba Más arriba ¿Qué jugador? ¿Qué jugador ese? Los hinchas de River ¿Aquí dónde están? ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Arriba! Siendo palmas Vamos, vamos, vamos Y el profe cuenta ¡Uno! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bueno, ven! ¡Ja! Te asusto y me hace falta tu amor Y comprendo que el amor La soledad me está causando un dolor Y no puedo no evitarlo Yo la necesito aquí Para ser feliz Yo la necesito aquí Para ser feliz Si yo pudiera saber A dónde se habrá ido Veniría a volver Porque a mi vida así No le encuentro sentido Siento al pensar que tu amor Ya no es mío Ahora sé Ahora sé Ahora que la he perdido Ya no estaré conmigo Sé cuánto la amé Ahora sé Ahora sé Ahora que la he perdido Ya no estaré conmigo Sé cuánto la amé Sigue, 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 sin más Quiero palmas, quiero, ¿por qué se quedan las palmas? Barrio Chiquita ahí también anda por ahí Barrio Sur, Bañado Norte, Viña Blanquita Barrio Popular, El Ponce ¿Dónde está la Barra del Ponce? A ver, ¿dónde está la Barra del Ponce ahí? La gente irá ahí 17 de agosto, Juan de Vera, Barrio Quilmes También cantan por ahí La gente de Laguna Brava, que está también acá de este lado En La Vizcacha, Poblito de Buenos Aires Primera Junta, Barrio Unión Toda la vacancia que está presente El Pira Y dale, y dale ¡Jubia! ¡Jubia! Dale, dale, dale Mueva, que mueva, que mueva, que mueva, que mueva ¡Vamos! Para Michael A Rejilmes ¡Vamos! Para Diego Sol ¡Vamos! 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 aplausos, ven arriba y